Bienvenidos a nuestro nuevo canal ¡Pare! ¡Pare todo! ¡Pare todo! ¿Qué? ¡Ja ja ja ja! Hola soy Anabel y no soy como la de la película ¡Bonjour! ¡Je suis! Bienvenidos a nuestro nuevo canal Pueden ustedes suscribirse en el botón rouge de abajo o quizá por aquí abajo, sí señor El día de hoy vamos a hacer una story time sobre las novenas Novenas, pero no entiendo qué es eso de las novenas Las novenas es una tradición colombiana, ecuatoriana y venezolana en la que se reza nueve días antes del 24 de diciembre el día que nace el niño Jesús ¡Uh! ¡Se parecen a esas cosas! ¿Cómo le llaman? Se hacen Centroamérica ¿Las posadas? ¿Posadas? Sí, son parecidas a las posadas Hoy tenemos dos personajes para esta story time Fray Fernando Jesús Larrea y la madre Ignacia ¿Cuál quieres ser tú? Hmm... Creo... Creo que quiero ser la madre A ver, me voy a listar ¿Cuál? ¡Uh! ¡Ya puedo ser la madre María Ignacia! ¡Uy! Por supuesto, si quieres puedo ser hasta la madre Teresa ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¿Qué tal ese outfit? En 1743 se publica la primera novela oficial escrita por Fray Fernando de Jesús Larrea quien la escribió por petición de Doña Clemencia de Jesús Caicedo Vélez fundadora de uno de los más prestigiosos colegios de la época ¡Uh! Esto parece como una serie de rezos para prepararse para la llegada del niño Jesús ¡Precisamente eso! De esa primera novena, que es la más popular nos quedan varias oraciones para celebrar ¡Uh! ¿Puede ser? A ver, muéstame... Como por ejemplo esta, la oración para todos los días A ver, dice por aquí A ver, dice Oración para todos los días Eh... ¡Venignísimo Dios de infinita caridad! ¿Cómo la oración para la Virgen María? A ver, Virgen María... Eh... Eh... Soberana María que por vuestras virtudes y... ¿Cómo la oración para San José? ¿Cómo la oración para San José? Eh... Dice... Ah, sí, dice así... Eh... Oh, Santísimo José... Esposo de María... Esposo... ¿Quién pensó en su momento que las consideraciones originales eran para ir a dormir? Ah... Si puede ver, tal me parece como algo muy largo como ir a... Oye... Despierta... Las hizo más modernas... Bueno, pues... Más modernas... Y además... Les ha dañado los gozos... Una serie de reflexiones cantadas acompañadas con música... Uh... 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 Mira, mira... Si de acá dice... Esto es como una canción para animar la novela... Dice... Mmm... Dulce Jesús mío... Mi niño adorado... Ven a nuestras almas... Venlo tardes tanto... Venlo tardes tanto... Oh... Sabiencia suma... Del dios soberano... Que difícil que es esto... Por favor... Eh... Que infantil alcance... Te rebaja sacro... Oh... Divino niño... Ven para enseñarnos... La prudencia que hace... Pepepeos... Sabios... Ven... 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 Ven a nuestras almas... Ven... 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 Ven a nuestras almas... En... Ven a nuestros almas... No... 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 Tardes... Tanto, no tardes... Tanto, no tardes... Tanto, no... Ven... Ven... Pero... Me parece esto un poco... Incompleto... A ver... Acá falta como algo... Parece que... Todo esto está preparando la venida del niño Jesús... Pero en realidad... No hay nada al respecto... Tienes toda la razón. Y precisamente por eso... Yo, la Madre María Ignacia, buscaré una hermosa oración que pueda entrar dentro de todos estos gozos. Ah, pero entonces ya solo falta juntarnos a rezar las novenas, aunque... Se ve como algo... No sé, me imagino que si ella pensaba que hace 200 años serán aburridas, no serán aburridas hoy. No, no es para nada aburrida. ¿Por qué no? Porque es el momento en que nos encontramos con toda nuestra familia y todos nuestros amigos, porque corremos todo el año. Uh, pues puede ser algo muy interesante juntarnos todos, porque alguna vez un amigo me dijo algo así como una novena bailable. Sí, también existen las novenas bailables. Uh, puede ser algo interesante. Sí, cada casa y cada familia hace sus variaciones de las novenas y las acomoda según lo que les parece mejor. Algunos rezan más, otros rezan poco, otros bailan, otros cantan. Oh, qué interesante. Bueno, pues ya que estamos hablando de estar todos juntos, pues ustedes amigos pueden seguirnos en nuestras redes sociales para estar constantemente informados sobre lo que estamos haciendo nosotros. Pueden encontrarlas por aquí, por acá abajo en la descripción de nuestro video. Y pueden también suscribirse a nuestro canal, seguirnos cada semana y no olviden darle like a este video. Por supuesto darle a la campanita así, tilín, tilín. Y nos vemos la próxima semana, queridos amigos. Y hasta luego. Chao. Chao.